Tres, dos... Buenas tardes, mi nombre es Paola Ruiz, soy ingeniera ambiental y siempre trabajé con empresas del sector productivo, desde tapar muchas embarradas y bueno, eso generaba muchas situaciones como muy complicadas de orden ético, entonces de alguna manera también hace dos años tomé la decisión y de emprender como asesora, como consultora y fue en ese camino que encontré a Cámara Verde a través de Marta Figueroa y bueno, en este momento estoy trabajando todos los temas de carbono, neutralidad, tema de medición de huellas de carbono y compensación por conservación y pues también por restauración de ecosistemas. Ese es como el campo en el que estoy desempeñándome, buscando proyectos para ejecutarlos, desde Cámara Verde con Karen, pues la idea es desarrollar toda la parte técnica en Cámara Verde, precisamente pues desde este ámbito de carbono neutralidad. Este año también con Astrid y con Karen en tres frentes de trabajo empezamos a desarrollar también como unas estrategias de carbono neutralidad con startups y el tema de proyectos climáticamente inteligentes, entonces pues estamos con esa iniciativa para este año. Entonces cualquier cosa que necesiten, que les pueda colaborar con muchísimo gusto. También trabaje en algo de construcción sostenible. Gracias.